Paris Hilton tiene sus prioridades muy claras y su amistad con Britney Spears sería una de ellas. La socialité Paris Hilton fue invitada por el presidente Joe Biden y su equipo para que fuera DJ en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Solo había un pequeño problema, que se realizaría el 9 de junio, misma fecha en que la princesa del pop celebraría su boda. En un episodio de su podcast This is Paris, ella contó, Pensé, no, no me lo voy a perder. Ellos me dijeron, enviaremos un helicóptero y puedes volar de un lado a otro. No voy a ser la que aterrice dentro y fuera de la boda de Britney en un helicóptero, así que tuve que cancelar al presidente, aseguró. La amistad de Paris Hilton y Britney Spears se remonta hasta los 2000. Desde entonces, ambas celebridades se han apoyado mutuamente y Paris no pensaba faltar en un momento tan importante en la vida de la cantante.